¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso es un resumen semanal de la semana más especial de Pokémon en el año, ¿vale? Ya que el Pokémon Day es este domingo, o sea, el último día de la semana, día 27 de febrero Y por eso este vídeo pues es bastante especial porque vamos a hablar de lo que se va a venir, ¿vale? Porque ya hay cositas, ya hay fechas, ya hay datos importantes Y obviamente hacemos el resumen de la semana pasada, ¿vale? Que ha sido una semana que sinceramente en Pokémon Unite poquita cosa, ¿vale? Muy poquita cosa, de hecho tengo, bueno, tengo aquí en tienda que se ha añadido pues una skin, ¿vale? Que ha sido esta aquí de esa harina, dejan oeste Ahí estamos, y después pues tenemos en eventos poquita cosa también O sea, tenemos todo esto que ya estaba, ya estaba, ya estaba Y hoy han añadido esto, que voy a hacer un vídeo exclusivo para esto Y los corazones, ¿vale? Que ya lo teníamos de antes de la semana pasada, creo Por lo tanto, en Pokémon Unite novedades mínimas, ¿vale? Novedades mínimas, hemos podido desbloquear también a 0 hora la semana pasada Sin necesidad de comprar ningún nivel ni nada Así que 0 hora del pase de batalla Y ya está, ¿vale? La semana pasada ya digo que ha sido muy pobre En cuanto a contenido de Pokémon y Pokémon Unite en general, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras, hoy quiero hablaros de esta semana Que me parece muy interesante, muy importante Y la semana pasada, como digo, la dejamos en una semana Que no es importante para Pokémon O sea, no ha habido demasiada cosa para el videojuego Pero como voy diciendo, esta semana se viene todo, ¿vale? Se viene todo, ¿por qué? Tenéis esta imagen ahora mismo en pantalla Que es básicamente el resumen semanal Nunca mejor dicho En este canal, en este vídeo Y en Pokémon en general, ¿vale? Este es el resumen de toda la semana Con todo lo que Pokémon oficial va a sacar Hoy tenemos una noticia de Pokémon Master, ¿vale? Mañana tendremos cositas de Pokémon Espada y Escudo Ojalá un DLC Ojalá mañana te saque el DLC de Espada y Escudo Lo dudo mucho, ¿vale? No sé qué van a sacar No sé si... O sea, viendo Pokémon Espada y Escudo Puede ser una gran noticia O una noticia mala Y tengo muchas dudas Después el Café Mix No tengo ni idea Sinceramente no es un juego que juegue para nada Y no sé ni cómo funciona Supongo que será que meten nuevos invitados o algo así No lo sé En Pokémon Unite día 24 Día 24, ¿vale? Este jueves día 24 Tenemos noticias de Unite ¿Qué tendremos de Unite? Bueno, pues yo personalmente creo que tendremos La noticia de que viernes, al día siguiente Saldrá el Pokémon Support Y ese Pokémon Support creo que va a ser Clefable ¿Vale? ¿Cómo se meta Clefable? Si estamos a lunes, jueves hay esta noticia Y viernes se añade el Pokémon Básicamente haciendo un parche el 22 o el 23 O sea, mañana o pasado Parche de Pokémon Unite Y se añade el Pokémon Como el Pokémon sea Clefable Puede estar encriptado en el juego En algún lado No sé, o sea Yo no sé de esta mining Ni mucho menos Pero a lo mejor puede estar encriptado en algún lado Porque este Pokémon lleva dos años en el juego metido ¿Vale? Por lo menos ha estado metido sus datos en el juego Por lo tanto Puede ya estar en el juego el Pokémon No hay que hacer ningún parche Y el día 25 Pues sale el Pokémon nuevo y ya está O sea, sale Blissey y ya está Bueno, Blissey y el Clefable Pero lo que tenemos fijo, seguro 100% confirmado, oficial Es el 24 Una noticia de Pokémon Unite Sea cual sea ¿Vale? Yo os digo que va a ser el Pokémon nuevo Y a lo mejor A lo mejor Nos hablan ya del siguiente Pokémon Que saldrá en Marzo ¿Vale? Dejando así la famosa imagen De lo que se busca Pues Finequitao O sea, básicamente con Aegilash Con Con el Trevenant Este Pokémon Support Y ese Pokémon Atacante Que saldrá en Marzo ¿Vale? Esto para Pokémon Unite Que es lo que más nos importa Para esta semana ¿Vale? Apuntarlo en el calendario Jueves 24 Noticia de Unite Posiblemente el nuevo Pokémon 25 Tendremos Lo de 25 P Music Básicamente es un disco Con unas pocas canciones de Pokémon Que por cierto me compré Y Y tiene como 8 canciones O 10 Ya no me acuerdo O sea No está demasiado bien Es por coleccionarlo Y tenerlo Más que nada Porque la verdad es que no está muy bien Tengo el disco normal El vinilo pues no No lo tengo Y no sé si está muchísimo mejor ¿No? Ni idea Pero bueno Ese ni idea Y además Yo creo que lo que van a sacar ese día Sacando el tema del disco físico y tal Supongo que será una nueva canción ¿Vale? Creo que ya está metido en el canal O algo así Creo que va a ser una nueva canción Pokémon GO Aquí cualquier cosa Porque Pokémon GO la verdad es que lo bueno que tiene Es que todas las semanas tiene algo Así que supongo que sea cualquier cosa Más centrado en el GO Tour Yoto este Que en otra cosa Yo creo que ahí van a hablar mucho Van a tratar mucho el tema del GO Más es un sábado O sea No sé que puede salir ahí Y el 27 del 2 chicos Se viene el gran notición El domingo Rarísimo Que saquen un día Como domingo o algo Pero En principio domingo Tendremos la grandísima noticia De Pokémon En el Pokémon Day 2022 ¿Qué me espero del 27 de febrero? Bueno pues yo espero Aunque todo haya salido los días antes Me espero un vídeo de 5 o 10 minutos Si meten 10 minutos Supongo que será resumiendo Lo de las otras 6 noticias De toda la semana Y si es un vídeo de 5 minutos Espero que sea Básicamente enseñando algo nuevo Un juego nuevo Me puedo esperar un Let's Go Que no lo creo De hecho no veo sentido A seguir sacando Let's Go Pueden sacar la novena generación Que tampoco me lo creo Podrían sacar el DLC de Arceus Que yo creo que es algo Que tiene pues Muchos puntos Y si no un nuevo juego Spin-off ¿Vale? Un nuevo juego spin-off No rollo Pokémon Unite Sino otro rollo ¿Vale? Un Pokémon físico Para comprarnos en junio En julio para verano De Pokémon ¿Vale? O incluso ya Hablar del Pokémon de noviembre Y diciembre Si es que hay Si es que para ahí No dejan un DLC de Arceus ¿Vale? Como pasó en Espada y Escudo Bueno Incluso Espada y Escudo El día 22 O sea mañana Pueden anunciar un DLC también Para verano Para navidades No lo sé Queda todo ahí ¿Vale? Esta semana es muy importante Para Pokémon Muy atentos todos A las cuentas oficiales De todo el mundo De infiltradores De la gente Que trabaja oficialmente Para Pokémon y tal Muy atentos a todo A canal de YouTube Obviamente Al mío Obviamente Campanita Para estar entrenando Todos los vídeos Porque esta semana Es muy pero que muy importante Para Pokémon Chicos Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Un vídeo resumen Rápido Y además Dando la importancia A la mejor semana De Pokémon En cuanto a la fecha ¿Vale? Porque es la semana especial Del Pokémon Day Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Muchísimas gracias Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!